Mucha atención luego de algunas denuncias interpuestas por habitantes del sector de Zonbey sobre la extracción de arena en esta zona para una obra de adecuación de la vía principal. El equipo periodístico de Teleislas News habló con las partes involucradas en estos hechos. Habitantes del sector de Zonbey siguen denunciando el retiro de arena en una hora de este sector. Esto fue lo que dieron a conocer a través de las cámaras de Teleislas News en horas de la mañana. Realmente todavía continúan y nosotros seguimos denunciando porque cuando se saca arena la erosión se intensifica mucho más. Nosotros lo denunciamos y Coralina regresó e hizo una inspección y cuando usted va donde están haciendo la obra y los encuentra sacando la arena y llenando las bolsas, ellos se dicen que Coralina les dijo que pueden utilizarlo. A respecto a estas denuncias nosotros nos trasladamos hasta aquí hasta la Corporación Ambiental Coralina y escuchamos lo que tuvo que decir el director de la corporación quien dio a conocer que anteriormente habían interpuesto una sanción debido a esta extracción de arena en el sector. Se observó inicialmente que estaba incumpliendo con el literal D, el último que mencioné, que es se prohíbe la extracción, almacenamiento, transporte, comercialización y el uso de arena de las playas del archipiélago. A raíz de esa infracción que se cometió se le fijó una medida preventiva al contratista con copia al interventor. Esa medida preventiva llegó a que las personas, que el contratista reubicara la arena que ya tenía dispuesto en la obra al sitio de origen que era la playa aledaño a la obra. Entonces eso se cumplió. No obstante, a pesar de haber cumplido, haber fijado esa arena que se extrayó ilegalmente de la playa, ya Coralina inició el proceso sanctorio por esa infracción. El director de la corporación también dio a conocer que recibieron algunas denuncias porque supuestamente estaban extrayendo material de terceros en este espacio. Ellos dieron a conocer que se trasladaron hasta el lugar para verificar si esto era cierto o no y que de alguna u otra manera verificaron que no lo era y que están haciendo toda la vigilancia y control en este espacio. De igual forma, dijeron a las personas que presentaran un plan de control de manejo ambiental para poder especificar todas las cosas que se pueden dar en este espacio y así verificar que todo se dé de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!